Vamos con María en el camino de la cuaresma. Ideas para practicar en casa, día 21. Soportaré hoy con especial solicitud los defectos ajenos y procuraré no ofender a nadie. Propósito del día 21. Rezaré un misterio del rosario por la santidad de los sacerdotes, religiosos y misioneros laicos. Oración del día. Ser como un ángel, querido Dios, permíteme ser un ángel de misericordia, sirviendo a los que están luchando. Frase del día la Virgen María. Si ella te tiene de la mano, no te puedes hundir. Bajo su manto, nada hay que temer. San Bernardo. Oración a nuestra Madre. María, Madre, cuánto tengo que aprender de ti, que junto a la cruz alcanzaste la máxima expresión de tu amor por Jesús. María, tú me enseñas la importancia de confiar y de creer, de ser firme en la fe, para entregarme en mi vida cristiana. De tu mano, María, me es más fácil aceptarlo todo y estar de acuerdo con todo lo que sucede en mi vida. En este tiempo, María, ayúdame a profundizar como hiciste tú en la palabra de Dios, a ser más constante y fiel en la oración, a retener y meditar en lo más profundo de mi corazón, todo lo que el Padre quiere transmitirme. Concédeme, María, la fuerza para responder cada día a la llamada de Dios con autenticidad y responsabilidad. Ayúdame, María, a seguir los pasos de Jesús, a ser como Él, a crecer en las cosas de Dios, a aumentar mi fe, a esperar en la esperanza y a vivir en el amor. Gracias, María, por caminar junto a mí en el camino de la cruz. Amén.